Hola amigos de El Ciudadano, bienvenidos a Efervescente. Estamos empezando un programa más. Estoy muy contento porque encontrar un artista independiente que escriba y escriba desde el corazón, escriba desde sus experiencias y lo haga, digamos, con un género no tan común en los artistas independientes que es el jazz y es el blues y de verdad que te toca, toca las vibras más internas. Estoy muy contento de recibir a Joab aquí en el estudio. Bienvenido, amigo. De verdad que no es que esté alargando, no es de que esté echando flores, sino es de que ya tuve la oportunidad de verte en vivo, de escucharte, de tocar, de cantar y en serio que vaya, tu voz es... O sea, sí me tocó. Quería hasta llorar, amigos, así se los digo. Cuéntanos, Joab, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo inicias en el mundo de la música? Porque estás chavito. Sí, yo tengo 22 años. Empecé con la música cuando tenía como 15 años aproximadamente. Empecé a componer aproximadamente a esa edad. Aprendí a tocar la guitarra como a los 14. Entonces fue como un año dentro que aprendí a tocar y empezar a hacer lo que quería, como expresarlo. Y pues nada, llevo ya que unos 8 años aproximadamente, yo creo. Y pues sí, surgió como un impulso, yo creo, de repente. Cuando yo era chico empecé a escuchar mucha música. Creo que siempre estuve muy influenciado por la música como en todos lados. Y pues eso mismo me dio como que el impulso de querer como tocar un instrumento. Oye, ¿pero iniciaste autónomo? O sea, viendo videos de YouTube o viendo a tus artistas favoritos y así, ¿o fuiste a clases? No, pues al principio sí empecé a tocar como con amigos míos. Así que me empezó a enseñar un amigo mío que tocaba la guitarra, que yo sabía que tocaba la guitarra, que fue con el que me puse como de acuerdo para hacer esto. Y ya después de ese momento seguí aprendiendo como por mi cuenta, así con libros, con videos y así. Y ya después empecé a tomar clases, tomé clases en lo que es casa de cultura, en escuelas así igual como pequeñas. Y al final terminé estudiando técnico en el colegio más posterior. Ah, súper bien. Y el tema ya de la composición, porque tú haces tus canciones. Sí. Las produces también. ¿Cómo fue que empezaste en eso? O sea, ¿cuál fue tu primera canción? Mi primera canción es viejísima. Yo creo que ahorita ni siquiera me acuerdo bien. Porque de ellas salieron como otras 10, otras 15 canciones. Así de que, como te digo, fue como un impulso en ese momento. Y salieron como muchas, ¿no? De un solo golpe. De ahí, pues seguí haciéndolo, hasta que llegó como un momento así, como importante en mi vida. Aunque me hizo escribir igual otra vez. Y con ello, pues lo que hice fue hacer unas canciones. Entré a un concurso de parte de Guiso Castillo, que de hecho es mi productor. Y él fue el que escuchó mi música. Me comentó que sí, que sí quería como empezar a producir algo. Dije que sí, empezamos a trabajar juntos. Aproximadamente como por el 2019, más o menos. Realmente no tiene mucho. Sí, no. Es reciente. ¿Cómo te sientes al, pues sí, al ser joven, al meterte en este mundo de la música independiente en Puebla, que hay muchísimos artistas increíbles, explorando en sus redes, váyanlo a seguirlo como Joab. Veo que también tienes muchísimos contactos, muchísimos chicos, chicas, Renata Tapia, Luisana, con los que has tocado y compartido escenario. ¿Cómo te sientes al ver la escena independiente aquí de Puebla? La verdad yo creo que bendecido, ¿no? Como que es muy, o sea, es algo muy lindo el hecho de poder compartir como lo que haces con más gente, que también es súper increíble, ¿no? Súper talentosa. Yo creo que aparte aprendes mucho también de toda esa gente. Y lo he hecho, ¿no? Y yo creo que lo más bonito, ¿no? El ir compartiendo el camino y generando también las expectativas, a lo mejor, de lo que podría, pues podría ser, ¿no? O lo que podría, o lo que quiere, el hecho de soñar juntos con todos. Es lindo, yo creo, yo creo que está muy bonito. Y recientemente, hablando de estas colaboraciones, tienes una última canción que salió con Renata Tapia, Desaparecer. Así es. Que de verdad, muy llegadora. Es muy melancólica, ¿no? Sí. Bastante melancólica. Cuéntanos sobre esta última colaboración, sobre la composición, porque también estuviste ahí metido. Y el video musical que podemos ver en su canal de YouTube, que de verdad, también empieza. Muchas gracias. Sí, el video creo que lo hizo, o no, lo hizo más bien Dolly Production. El proceso de composición fue bonito, porque igual, cuando, fue como por este tiempo de la pandemia, aproximadamente, yo creo que tiene como dos años, dos años y medio, o algo así, que me comentó, Renata me mandó un mensaje, me dijo que estaba escribiendo algo, y que le gustaría como hacer esto, así de que la canción, terminarla de componer conmigo. Y yo, la verdad, ya tenía ganas de por sí como de tocar, o hacer algo con más gente, ¿no? Porque, el hecho como también de ir solo, como que tan, pues es solitario, ¿no? Entonces, pues sí, en ese momento yo le dije que sí, me gustó mucho la idea, me mandó un demo, el demo, pues lo escuché en ese momento, de que su guitarra y su voz, me mandó la letra que ya llegaba, entonces, pues ya me dijo que sí, quería que sí podía, que escribiera algo, y pues lo hice, ¿no? Me puse a escribir, le mandé mi parte, le mandé la idea, y ya después como que, me hizo el feedback, empezamos a hacer como el feedback, como a distancia, por lo mismo, de que no se podía estar ahí, como en persona, y pues nada, pues la verdad, el resultado, la verdad, fue muy bonito, yo creo que, pues sí, es una canción como que salió, como en lo profundo, ¿no? de ambos, y en tiempos muy difíciles, además. Entonces, yo creo que representa, como ese seguir adelante, ¿no? también, y creo que era lo que queríamos, también plasmar, el hecho de que a lo mejor, pues tener dudas, los miedos, ese tipo de cosas, que aparte a uno mismo, las vive muchísimo, ¿no? Y, pues poder hacer como ese respiro, ¿no? ¿Ves? Sí, de verdad que la canción, sí, cuando la escuché en vivo, en este recital que hicieron, muy bonito, muy acústico, aquí cerca, en La Paz, este, Live Room. Ajá, en Live Room, de verdad que, muy bonita la canción, vayan a escucharla a Spotify, vayan a ver el video, en su canal de YouTube, porque sí, está llegadora, sí te, o sea, han pasado ya casi tres años, desde la pandemia, y yo escuchando la canción, sí logré conectar de, güey, o sea, estamos solos, encerrados, te sientes vulnerable, ¿no? y sientes mucha inquietud, de, pues, qué va a pasar, ¿no? Y a veces quisiéramos eso, ¿no? Solamente desaparecer, y olvidarnos de todo. Entonces, vayan a escucharla, porque de verdad es muy bonita la canción, se los recomiendo, para que ahí la agreguen. Y hablando sobre estas letras, tan profundas, y tan complicadas, o difíciles, ¿tienes alguna canción, que te haya costado mucho soltar, o sea, sacar, quizás estando en el papel, o ya componiéndola, pues, hayas dicho, es que no puedo, o sea, me está ganando mucho más el sentimiento. Pues, yo creo que, hay una canción, que también ha sido del tipo de pandemia, aproximadamente, es la que, al final sí la saqué, porque, en ese momento, creo que sí fue como algo que hice, y que lo sentí muy íntimo, a lo mejor hice, mira, que ya fuera como para mí, nada más, pero, suena pasar. Sí, pero la verdad es que, al final, me terminó gustando mucho, y, pues, se me hizo un poco egoísta, ¿no?, también, dejarla ahí, solamente, encerrada, porque, pues, las canciones son eso, ¿no?, como, entes vivientes, que van por ahí, así, volando por todos lados, entonces, lo que hice fue, pues, es una canción que nació del, te digo, otra vez de la pandemia, de, que sí tenía un tío hospitalizado, ¿no?, y, o sea, había momentos como de mucha tensión, y, de mucha preocupación también, y, aparte, estaba leyendo también, como, muchas cosas, entonces, en ese momento, como que, me salió así, de repente, también, y, te digo, al principio, como que sí, dije, pues, a lo mejor, a lo mejor, y no es tan buena, ¿no?, a lo mejor es muy íntimo, o algo así, pero, pues, también le dije que, que fuera, al final, y, y, así, la verdad es que, representa también muchas cosas esa canción para mí, y me ha gustado mucho, que mucha gente me ha contado también, que ha representado mucho para ellos. Me imagino que estás hablando de la última canción de Epifanía. No, se llama Un Día. Un Día. Sí. Ah, ok, también ya disponible en su Spotify, y, pues, ya vamos a cantar tu primera canción, ahorita, ¿cuál canción vas a cantar? Tu último single, Yo creo que justamente va a ser Un Día. Ok. Sí. Pues, entonces, vamos a escucharla, amigos del Ciudadano, aquí en Infervescente, Joaf está en el estudio, váyanlo a seguir a su canal de Spotify, síganlo en sus redes sociales, ahí se las vamos a dejar en los comentarios, y también en las plicas. Sí, gracias. Luego la guitarra. Gracias. Mientras el mundo se refugia casi triste, Mientras la luna con sus palmas me enviste, y yo la lavo con decoro, es lo mismo que no hagas, cuando ya lo hiciste, y si hoy mi corazón ya no existe, te puedes ver en la luz de la sombra, ¿Qué importa que el tiempo me olvide? ¿Qué importa que el tiempo me olvide? Soy todo lo que fuimos todos, y no me importa que las sombras me asimilen, y yo me hago parte de todo, y en la penumbra eterna donde vive, todo lo que he dejado, somos nosotros del mañana en tanto, ellos venciendo del pasado, ellos venciendo del pasado, no puedes ver en la luz, luz de las sombras, te puedes ver en la luz, o en el sol, o en el sol, o en el sol olvidado, o en el sol olvidado, o en el sol olvidado. Muy bien amigos estamos de regreso acabamos de escuchar Un día de Joab de verdad que qué bonita canción y sí el sentimiento que pues aportas en esta melodía y todo el trasfondo que ahorita nos contabas sobre pues la composición y la inspiración que tiene para componerlo de verdad que increíble yo aquí anoté las canciones que tienes en tu Spotify y mi favorita fue Te Vi ah gracias de verdad que es muy buena tiene mucha vibra es la más pues este movida podríamos decir de todas las que tienes pero algo que realmente me gusta de absolutamente todo tu proyecto es el género que lo decía al principio de la entrevista chicos no es un género muy común ni muy fácil ni muy sencillo porque realmente debes de tener una buena voz o sea debes de tener un buen instrumento vocal para poder hacerlo ¿cómo te preparaste y por qué elegir este género y si quizás en un futuro cambie te atrevas a experimentar otro género musical? yo creo que sí todo eso mi intención es justamente seguir experimentando seguir probando lo que es la música conociéndolo te vi la verdad una canción que no sé fue muy interesante porque yo pidaba gatos en ese entonces una amiga mía y agarré la guitarra de unos y sobrinos y me puse a tocar así pero pensando en cuestiones como de la música folclórica entonces me gustaba mucho la onda en ese entonces de conocer y saber cómo era el sonjarocho entonces como que mi intención era así como emular el ritmo entonces se hizo octavos que se moviera como sobre eso y me hizo los guerreros a coros me puse a tocar me puse a tocar y la letra igual como que de la misma melodía creo que siempre hago como eso de primero tener la melodía y después hacer las letras entonces en ese momento también salió como que en esa misma tarde ya después la seguí procesando y la seguí pensando y pensando y me gustó como la idea de a lo mejor agregarse a esos instrumentos yo fue lo que le comenté a Wissok digo que es mi productor le dije quiero una jarana acá y quiero que hagamos esto y le dije si hacemos unos coros entonces por ejemplo las voces son muchas voces en realidad son son coros por muchas capas de Wissok Daniel Barajas o así en ese entonces y yo y pues son como la misma voz la he cantado en diferentes notas en diferentes espacios y así moviéndolo grabamos así como zapateo de nuestros pies eh piña Samuel piña un músico muy increíble también grabó quijadas burro o sea fue una canción como que salió de muchas cosas porque también era batería bajo y guitarra eléctrica que a lo mejor es más de rock como que fue una combinación de muchas cosas que al final me gustó y y así yo creo que creo que mucha gente me dice justamente eso de que es la canción como que más animada como que tiene mucha vibra y a mí me gusta la verdad también es muy bonita en cuestión de de seguir probando a lo mejor por ese lado yo creo que sí a lo mejor con más elementos a lo mejor con menos a lo mejor algo más tradicional o cosas y por qué elegir el blues el jazz de primera instancia quizás por tus influencias lo que escuchabas de pequeño realmente yo creo que de pequeño no porque yo de pequeño empecé escuchando punk y rock y cosas así o sea yo escuché de hecho yo empecé a tocar la guitarra por una banda que se llama Green Day ok y de ahí como que me gustó mucho los que eran como cercanos ¿no? a la banda como The King Pajar o Blink o The King Carromas cosas así también desde entonces entonces como que yo empecé por ahí de hecho de ahí conocí lo que era como el rock hard rock los canons Metallica cosas así y de ahí conocí como el rock viejito de los sesentas de Jimi Hendrix Jimmy Sop y empecé o sea yo creo que lo que fui haciendo es que fui como escarbando ok y conforme iba iba conociendo más llegué a lo que es el blues y llegué después con el blues evidentemente llegué a lo que es el jazz entonces de ahí como que fue lo que más me terminó atrapando y fue como pues realmente no es en lo que he dedicado como tal mi vida porque no es como que haga jazz tradicional o un blues tradicional pero pues es algo que me siguió motivando a seguir haciendo las cosas que estaba haciendo de seguir escribiendo de seguir aprendiendo cómo funciona la música que aún no es como que sepa realmente algo pero pues es el que me llevo de la manita digamos claro sí y es el digamos el sonido que tiene más influencia en tu proyecto por ahora quizás ahora que comentas que escuchaste pues new metal y rock quizás en el futuro vamos a poder escuchar algo algo así de yo que nada más lo imagino sinceramente no lo sé pues de hecho si hay cosillas como que ya tengo como pensadas para armarlo de esa forma en cuestiones un poquito a lo mejor más pesado más eléctrico no tanto ya como a lo mejor lo tranquilo que llevo haciendo porque no toda la vida voy a hacer música tranquila quién sabe no sé no creo yo creo que lo que más quiero hacer con la música es explorarla y probar de todo porque al final de cuentas también escucho de todo entonces a mí me gusta agarrar cosas de la música que me gusta y pues irla sintiendo como lo que hago perfecto ya vamos finalizando la entrevista Joab y algo que también me llama la atención de tu proyecto es que también dibujas también tú haces algunas carátulas pudimos ver ahí en Instagram en tu Facebook que por ejemplo la última portada de Te Vi y de Epifanía tú hiciste estos bocetos cuéntanos cómo es también este proceso si es en colaboración por ejemplo lo que son las visuales yo siempre he tenido muchos problemas la verdad la de la primera canción por ejemplo es una idea que hizo de hecho Renata Tapia que fue como nos conocimos yo le conté ella me dijo me dio también la idea me dijo que tenía que ver con lo de café si te das cuenta pues con una cuchara como que el planeta donde está es como un grano de café en realidad hace cuenta que también como que todo ese tipo de cosas de lo visual me ha costado un poco de trabajo entonces me apoyo mucho de la gente la canción de Un Día por ejemplo solo es una imagen una fotografía editada la de Te Vi sí fue como una idea de hacer como lo era de ver el ojo de Urus es realmente lo que está pintado pero lo hizo una estudiante de artes que se llama Tania Arriaga y Epifanía por ejemplo hizo un trabajo de Citri Rico se llama bueno está haciendo redes y pues igual lo mismo yo le conté como la cuestión de la idea lo que imaginaba y pues ella hizo realmente todo lo demás porque pues hizo uso mucho mucha simbología y todo ese tipo de cosas sí porque es bueno y lo comentaba con Renata en su momento tener esta red de apoyo esta red de personas que pues como tú pues también necesitan digamos de manos porque a veces como artista independiente es muy complicado poder sacar pues tú el diseño tú las redes tú esto entonces qué padre qué bonito poder ser parte también yo me incluyo ya y nos incluimos todos aquí en Ciudadanos y en el presente pues de este movimiento de música independiente aquí en México en Puebla en específico pues te deseamos muchísimo éxito es un proyecto muy joven pero que tiene muchísimo potencial en serio que sí váyanlo a escuchar síganlo en las redes y recomiéndelo porque de verdad es de esas joyas que encuentras ahí y dices guau qué padre de verdad que vayan a escucharlo en serio que Café Panela también es muy bonita es una canción súper buena canción ahí disponible en Spotify Epifanía que es el último single que sacó propio la última colaboración que tiene Desaparecer con Renata Tapia tienes pocas canciones pero que de verdad que son joyas muchísimas gracias y pues ya para irnos una última canción que nos cantes sí claro yo creo que mi último single Epifanía de acuerdo y un último mensaje de aquí para las cámaras del Ciudadanos México escucha mucha música disfrútala disfruta lo que haces disfruta lo que quieres hacer y vive vive todo lo que puedas y disfrútalo pues muchísimas gracias Joab estoy en tu casa y nos estamos viendo para el siguiente episodio de Ciudadanos como quien cae al mar en un lejano horizonte me dejaré llevar por esta bella Epifanía y el cielo verde tratada tu figura seduciéndome escondida en la luna maravillándome con tu dulce melodía me dejaré llevar por esta bella Epifanía como quien cae al mar en un lejano horizonte me dejaré llevar por esta bella Epifanía para después cantar mis canciones a tu nombre y así poder besar suavemente tu locura me dejaré llevar Sincronización Andrea Oroz